Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Economista Pedro Monreal señala que la inflación es la mayor prueba del fracaso del ordenamiento. Relativizarla o escudarse en la complejidad indica carencia de autocrítica y la esperanza de evadir un análisis razonado. Quienes prefieren no tomar en serio superficialidades que se escuchan ahora sobre la inflación, lo hacen para no contribuir a la difusión del discurso contradictorio, que intentan imponerse en forma de propaganda, indicó el economista. Padre cubano sobre condena de 22 años a su hijo por el 11 de julio. La jueza rompió llorar después del juicio. Parece mentira que en este país, donde se dice que el pueblo es lo primero, esté pasando esto no puede ser. Tengo testimonios oficiales de que la jueza que dictó la sentencia empezó a llorar cuando todo el mundo salió. No pudo resistirse al dolor, porque sabe que la injusticia que se está cometiendo es mucha, afirmó el padre cubano. La Navidad de este año no es feliz para muchos en Cuba. Mensajes en redes sociales dejan ver el desanimo y la tristeza de muchos cubanos, para los cuales esta Navidad se resume un año de violencia y represión totalitaria del régimen sobre los cubanos que reclaman derechos y libertades y un cambio pacífico en la isla. Cuba registra hasta el momento 29 casos de variante Omicron de COVID-19. Según el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, 9 de los 29 casos han presentado síntomas leves y 20 no han manifestado ninguno. Buena Fe recibe lluvia de críticas por alto precio de su concierto de Navidad. Se la pasan hablando de un sistema justo para todos más toda la basura comunista que profesan y tienen la desvergüenza de cobrar $2,000 pesos, opinó un cubano molesto con buena fe. Denuncian de probables condiciones del hospital pediátrico de Centro Habana. ¿Se imaginan a un niño yendo a estos baños? Esta es la Cuba que no sale en el noticiero. La Cuba que no demuestra la prensa oficialista. Esta es la Cuba en que vivimos, denunció un usuario. El POX ha recibido comentarios de otros cubanos indignados ante la falta de higiene en un centro de salud en el que se brinda atención a menores enfermos. Intolerable. Eso no es pobreza, es abandono, señala una residente en España. Recuerdo los baños de todas las escuelas a las que fui así, en provincia de Navana. Nada nuevo, asqueroso. Yo me iba para el monte, expresó otra emigrada. Otra cubana en Miami señala que esa suciedad no se ve solo en hospitales de Cuba, sino también en sus escuelas. Desde que yo era niña en las escuelas los baños no descargaban y estaban desbordados de excremento y los pisos una piscina de orine. Nunca he visto otra cosa que no sea tan asquerosa, reclamó la usuaria. El régimen cubano suscribió con su par chino un plan de cooperación que contempla la inserción efectiva de la isla en la polémica iniciativa de la franja y la ruta. La iniciativa de la franja y la ruta de la seda es un proyecto promovido por China desde el 2013, que pretende crear una extensa red de infraestructuras como enlaces marítimos y ferroviarios que tributen a la conectividad entre sus miembros. Según aléganos críticos, China practica la diplomacia de la trampa de la deuda para financiar los proyectos de infraestructura de la iniciativa de la franja y la ruta, lo que puede suponer una pérdida de soberanía en los países que incumplan los pagos. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.